El total de votos al lema Frente Amplio fueron 28.381, 27.931 hojas de votación y 450 fueron votos adjudicados al lema. Lista a lista, la 609.001 encabezada por el doctor Luis Alfredo Frati fue la mayoritaria y obtuvo 8.588 votos. En segunda ubicación se ubicó la lista 90 del ingeniero Yeru Pardiñas con 7.025. Luego la lista 2199.738 encabezada por Pablo Guarino totalizó 6.224 votos. La lista de Gustavo Espera contabilizó 3.415 votos. La opción encabezada por Víctor Da Costa contabilizó 1.217 votos. La lista que encabezaba Ivone Lima 1.203. Para la opción que encabezaba Raúl Campanella 152 votos y para la hoja que tenía como primer titular a Carlos Julio Sánchez sumó 107 votos. Total para el Frente Amplio 28.381. El total de votos al partido nacional fue de 24.280. La lista más votada la número 3 encabezada por José Iurramendi Pérez que sumó 13.982 votos. Luego la lista 404 de Ambrosio Barreiro con 4.832. La lista 2 que encabezaba Ernesto Del sumó 2.473 votos. Y la lista 903 que era encabezada por el doctor Milton Da Silva 2.351 votos. Hubo 364 votos al lema. Los votos del partido Colorado sumaron 7.442. De ellos 4.577 correspondieron a la hoja de votación número 15 que encabezaba la doctora Gualquiría Olano. La lista 10 que postulaba Mauricio Alberto Crosa sumó 2.775 votos. Hubo 90 votos al lema. En el partido independiente los votos fueron 839. La lista que encabezaba Dina Arostegui sumó 755 votos al tiempo que la opción que encabezaba Roberto Paz Morelli sumó 60 votos aquí en Cerro Largo. En cuanto a la Asamblea Popular la lista encabezada por Fernando Piñeiro sumó 2.21 votos. La que lideraba Ricardo Cohen 68. La lista encabezada por Aníbal Terán 38 votos. La que lideraba Gerardo Raúl Cedrés 25 votos. La opción encabezada por Héctor Morales contabilizó 39 votos al lema 13. Total 404 votos. Para el partido de los trabajadores fueron 73 votos para la única lista presentada encabezada por Rafael Ignacio Fernández Rodríguez.